... ...vuelve una nueva edición de Cartagena Sabor... ...lo hace con novedades y sobre todo y lo más importante... ...mucha e innovadora gastronomía. Desde el miércoles y hasta el domingo... ...la esplanada del puerto acogerá la feria Cartagena Sabor... ...este año habrá una etapa específica para veganos... ...y gran variedad de cocinas del mundo... ...como a la italiana o la hindú... ...los paladares cartageneros y visitantes... ...podrán degustar ejemplos de éxito de fusión... ...entre las cocinas mediterránea y japonesa... ...una tapa dulce y un buen maridaje con vinos... ...del campo de Cartagena de la mano de Bodega Serrano... ...y la ginebra autóctona Cinco Colinas. Entre las novedades de esta edición... ...destacan las mejoras en la programación... ...de actividades paralelas al evento... ...con conciertos de gran calidad... ...y variedad de estilos musicales... ...el refuerzo de los talleres infantiles... ...con los que se busca adaptar Cartagena Sabor... ...a las necesidades del turismo familiar. Además del esfuerzo en las actividades paralelas... ...una de las novedades es que... ...hasta Cartagena Sabor vendrán... ...otros municipios como Cieza... ...para ofrecer su mejor gastronomía.